Últimamente, que lo sepan todos Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no ni modo Y a mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga o que la gente calle Si es pecado el nuestro ya lo sabe Dios Pero de este mundo no me importa a nadie Si por tanto amarnos el día de morirnos Se nos niega el perdón Que nos ve a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Que la gente diga o que la gente calle Si es pecado el nuestro ya lo sabe Dios Pero de este mundo no me importa a nadie Si por tanto amarnos el día de morirnos Se nos niega el perdón Que nos ve a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Yo también거든요 Yo también soy yo Y yo lo que quiero decir Aquí se den quiere diversificar Ya está bueno David